El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, reconoció que el enfrentamiento registrado en la ruana el pasado 16 de diciembre con saldo de 11 muertos, representa un revés para la seguridad de la entidad, pero confío en que para el próximo año se logren acuerdos que permitan el desarme total en la región de Tierra Caliente. Los últimos acontecimientos sí representan un revés temporal, vamos a ver cómo cerramos el año, yo creo que si logramos que los responsables rindan como están haciendo sus declaraciones, yo creo que podríamos avanzar para que el año que entra tuviéramos un desarme. En rueda de prensa el ejecutivo estatal reconoció que los acuerdos para el desarme en la región no fueron suficientes porque para los habitantes de la región, portar armas es una cultura. Para Acuasar TV, Sandra Sáenz. Un total de nueve viviendas construidas de madera y láminas de cartón fueron consumidas por un incendio registrado el mediodía de este lunes en la colonia Ciudad Jardín, al poniente de la capital michoacana. La rapidez con que actuaron los bomberos municipales evitó que el fuego se propagara a otras viviendas y se registraran víctimas fatales. En el lugar solo fueron atendidas cuatro personas por crisis nerviosa. Para Acuasar TV, Sandra Sáenz. Luego de un retraso de más de seis horas originado por una serie de manifestaciones, el PRD determinó en su cuarto pleno ordinario elegir al candidato a gobernador en una votación de consejeros programada para el próximo 8 de febrero de 2015 mediante el Consejo Ejecutivo o candidatura única. En un evento en el que predominó la toma de tribunas por manifestantes, los consejeros perredistas decidieron finalmente reservarse la determinación de quién los abanderará en los 24 distritos de mayoría. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. El gobierno de Michoacán no vetará el acuerdo del Poder Legislativo para eliminar el cobro de tenencia vehicular, pero sí se verá obligado a reducir gastos en algunos programas e incluso fusionar dependencias para economizar recursos que permitan no solo terminar la presente administración con finanzas sanas, recalcó el mandatario estatal Salvador Jala Guerrero. Bueno, pues es una limitante por supuesto porque vamos a tener 550, 600 millones menos en el año que con las condiciones económicas del Estado pues nos obligan a reducir algunos programas. Pero sin embargo yo no lo voy a vetar. Pero sí uno de los proyectos que tengo es analizar con mucho cuidado si es posible fusionar dependencias. Jara Guerrero dijo que con un trabajo coordinado los poderes Ejecutivo y Legislativo analizan qué programas serán reducidos en su presupuesto. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. Luego de recalcar que no se quedará a deber nada ningún burócrata, el secretario de Gobierno, Jaime Darío Seguera, destacó que por el momento no se descontará al Estaspe el día que suspendieron clases para paralizar la ciudad, pero sí se actuará si se repite el hecho. En esta ocasión el gobernador dispuso que hubiera una muestra de tranquilidad y eventualmente si se presentan nuevamente estas cuestiones lo vamos a hacer. En entrevista, Jaime Darío detalló que el gobierno está realizando una serie de ajustes económicos para determinar bien este año. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.